¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Como podéis observar estamos en casa y eso no significa que haya terminado el viaje, significa que vamos a por una Valkyria. Porque si os recordáis, al principio de cuando yo empecé, hace ya no me acuerdo ni cuánto empecé este juego, encontramos una puerta que no podíamos entrar, pero ahora sí. Así que vamos a ver qué tal se nos da esta Valkyria. Que creo que había una Valkyria, no me acuerdo. Hola Dami. No sé si estoy preparado para la Valkyria, ¿eh? Mira, que sí, hombre. No me jodas. Uno. Dos. Arriba. Complicado, ¿eh? No me puedo creer que estuviera todo el tiempo junto al huerto de Madre. No me extraña que no nos dejara entrar. Va, a ver. Me he cambiado el mando, pero sigo teniendo el problema de la cámara. No sé si así es problema en el mando, o es problema del calibrado. Hay una rasgadura, no hay una Valkyria. Vaya... Vaya tela, ¿eh? No, pues no hay Valkyria, pero hay rasgadura. ¡Batrallos! ¡Ven! Ni siquiera se escucha cuervo, tío. Chico. ¡Sí, señor! ¿Qué dices? ¡No! ¡No! ¡Buah, chaval, que va! ¡A ver! ¡No! ¡Mierda! ¡Detrás de ti! ¡Uff! ¡Buah! ¡Buah! Estoy... estoy... estoy muerto, ¿eh? ¡Estoy muy fuerte! ¡Grabil con cuidado! ¡Buah! ¡Esto bien, un desisto, hermano! ¡Buah! ¡Bada! ¡Desisto, hermano! ¡Buah! ¡Bada! ¡Esto bien, dime eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que la derroto! ¡Que la derrotao! ¡Que la derrotao! Esencia pura de los reinos, legendario. Energía muy concentrada desde el espacio que existe entre los reinos. Se usa para mejorar un talismán poderoso. Se puede encontrar en las acturas del reino. Calo y polvo de reinos. ¡Guau! ¡Eh! ¡Eh! ¡Corazón de Svartalfen! ¡Eh! 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 Añando una cantidad muy pequeña de regeneración de salud constante, se acumula hasta un máximo de 5 veces. ¿Me estás contando lo que me estás contando? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, aquí no hay nada más, ¿no? Aquí no hay... ¡Madre de Dios bendito Cristo de gran poder! Sí, me ha dejado un toque. Bueno, eh... Vamos a buscar alguna Valkiria, porque esto no puede ser. Esto no puede quedar así. Yo quiero encontrarme una Valkiria. ¡Muy bien! Me he venido a las laderas, porque aquí creo que... Eh... aquí creo no. Aquí hay otra puerta. Aquí hay otra puerta. De las de... Valkiria. Y... Espero... aquí sí que encontrarme una. Pues... no lo sabría decir, eh. Desde aquí no se verá. Eso... y... sí. Parece que sí que hay una Valkiria. Parece que sí que hay una Valkiria. ¡Esto qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Experiencia! ¡Muy bien! A ver cómo vamos. Fatal de vida. Ahora sí. ¡Ah! 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 No basta. Yo decidiré... Lo que haremos. Pues, salvarla. ¿A qué le vamos a hacer? Vámonos a ver de que es capaz... Esta Valkiria. Para qué? ¡Párate! ¡Párate esto! ¡Vuelve detenido! ¡Oh! 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 ¡Oh, la hostia! ¡Ah! 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 Vamos a ver Vale, vale, esto es lo que me dijo Mi colega Nurky Cuidado, padre Esto se pone peliagudo Vale, vale Vale, vale Estoy intentando aprenderme un poco No Estaba claro que a la primera no, ¿no? Estaba clarísimo Qué, 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 qué Qué he hecho, qué he hecho Qué hostia va a dar ¡No lo veo, tío! A ver... A ver... ¡Ah, qué mal! La tenía... ¡Oh! Vale, 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 vale... Más o menos los ataques... Ya los he visto... Más o menos... Vamos a ver... Vamos a ver la segunda... ¡Hostias! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahorita voy bien, ¿no? Vale... Vale... A ver... ¡Qué cabrona! No me esperaba eso... ¡Oh! ¡Joder! ¡Si vuela! ¡Le lanzo la hacha! A ver... ¡Uah! ¡Uh! ¡No lo veo, tío! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vuelve, vuelve! ¡No! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal lo he hecho! ¡No! ¡Aquí está! ¡Y ya estás bien! ¡Ah! ¡Si me estaba protegiendo! ¿Estás riendo? ¡Vamos arriba! ¡Qué mal! ¡Buena! ¡Buena! ¡Oh! ¡Es muy rápida, tío! ¡Demasiado rápida, eh! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Pollas! ¡Hostias! ¡Yo creo que me va a costar un pelín más, eh! ¡Un pelín menos! Llevo de... con este tres intentos Espérate, esconde hacha ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Y a lo bruto! ¡No! 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 ¡No me lo puedo creer! Que si es que me lio con los botones, coño Me pongo nervioso No se ya ni que botones actuar Venga Fijamos Golpeamos, golpeamos Golpeamos Fuera Buena Buena, tío Oh, eso es complicado De salvar, ¿eh? Eso ya, no, esto ya lo tengo Yo creo que ya ha dominado No está listo Arruba O va a estar acá Cuidado, padre Pero, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Encuentra salud No me despegues de caraca No está acá No está acá Van acá Estoy más muerto que muertín Estoy más muerto que muertín ¿Has considerado una realidad táctica? Arruba Y la ira O sea que Vamos bien, vamos bien Creo que el tema de volar Lo tenemos Hecho Lo tenemos hecho El tema de volar Vale Vale Y eso también Buena Me da Me da Vale Vale, vale No, 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 no Bueno, da igual Me he equivocado Pero por mucho Por mucho Lo que quería hacer No salió para nada No 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 ¡Opa! ¡No le he dado! ¡Buena! Es mía, es mía, es mía, es mía Es mía Es mía, gente, es mía Os lo juro que es mía ¡Graculín! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¿Y qué me ha costado? ¡Bua, 13 minutos, tío! No me lo puedo creer ¡Libertad! ¡Se acabó la maldición! ¡Es un día dichoso! ¡Vámonos! ¡Hasta era más ruidosa que la anterior! Mi señora, dinos ¿Por qué tenías esta forma? ¿Por qué has atacado? No lo sé No lo sé El alma de una Valkiria no puede conservar su pureza en un cuerpo físico Pertenecemos al mundo espiritual Que es a donde voy ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Hostia puta, chavales! ¡Vámonos! Otro casquito de Valkiria ¡Vamos allá! ¡Vamos a recoger nuestro premio! Yelmo de Gintryful ¡Épico! ¡Vámonos! La última vez que la vi era Corpórea Vino a visitarme mucho después de que Odino me apresase ¿Por qué? Bueno, teníamos un pasado, podría decirse ¿Un pasado romántico? Ah, chico, harás que nos sonroje, creo ¿Puedo sonrojarme? Primero cazamos esas criaturas Y ahora cazamos a tu antigua amante Menuda pérdida de tiempo No es una pérdida de tiempo Padre, son Valkirias Son las que evitan que los muertos invadan Midgard Pues se les da fatal su trabajo No es culpa suya, hermano Alguien las ha cambiado No pueden cumplir su deber ¿La reina? No lo sé, seguro Deberíamos preguntar a algunas más Si no te importa la pérdida de tiempo ¿No puede romper, no? Muy bien, gente Porque nuestra victoria y con esta información que nos acaban de dar Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado muchísimo Dadle like y suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Un besazo Y hasta la próxima Estoy eufórico, gente Estoy eufórico Au